Viva Fidelio, yo vivo abajo el comunismo, abajo el comunismo, no, tú tú que estás muriéndote de hambre y miseria Tú te vas a caer y vas a cagar el pelo, coño Yo te quiero poner un video ahora bien fuerte, porque yo sé que tú comunista sinvergüenza me estás viendo ahí Tú que te crees que eres, que tienes a Dios cogido por la barba y disfruta todo lo que estás ayudando a una dictadura a hacerle al pueblo Pega el coño en la silla como si fuera una ventosa Y mira este video que te voy a mostrar aquí, para que tú veas que tú, hijos de p*** Tú eres un perro que saliste ayer de una escuela o de un monte que te pusieron a hacer policía sin entrenamiento O te pusieron en la FEM porque tienes un cursito Mira los que combatieron en la sierra junto a la partida de comunistas sin g**** Esta gente se fajó a tiro, luchó por esa mierda Mira este video, pero p***, permiso El p***, ya está posicionado comunista Ya lo tienes bien cómodo, míralo Come mi amor Aquí está la combatiente, la micarrillo Ay dale Oiganla como habla Viva Fidel, carajo Oye como dicen, viva Fidel Viva Fidel Y yo digo abajo el comunismo Viva la patria que yo lo vendo por un plazo de comida Abajo el comunismo, no, tú tú que estás muriéndote de hambre y miseria Tú te vas a caer y vas a cagar el pelo, coño Aquí sí, yo estás bien Tú vas a caer, f***, 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 tú eres un f*** El que se va a caer es tú Un abusador, sí Ahí, ajá No, 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 esto se va a caer solo porque los ladrones que dirigen Ahí están Son los que están Los ladrones que dirigen son los que están viniendo De toda esta gente que hizo la revolución y la abandonó después Después que ayudaron a la revolución la abandonaron La abandonaron a todos, a todos, a todos los combatientes Los abandonaron, ¿por qué? Porque ellos se subieron en el barco y viven bien Pero ahora mira, esas son las sábanas Esas son las sábanas de una combatiente Y tú, vas a bañarte De una combatiente Estas son las sábanas de una combatiente Estas son las sábanas Estas son las sábanas Esta es la puerta, esta es la puerta de la combatiente Landy Carrillo, esta es la puerta de la combatiente Landy Carrillo, que se la puso la revolución cubana, una puerta de pleino de destino para que se mojara, esta es la puerta que tiene ella ahí, pero ahora podemos ver el baño, el baño de la combatiente Landy Carrillo. Este es el fogón de Landy Carrillo, de la combatiente de la revolución cubana, del ejército clandestino, para que ustedes vean, lo que ha dado la revolución alta ciudadana, que luchó por su país, estas son las condiciones de vida que ella tiene. Míreme los ojos, Aura, chivata comunista. Landy Carrillo, una combatiente de la guerrilla, esa mujer arriesgó su vida, se fajó a tiro y mírala como vive, mira la revolución como la tiene, mira la revolución como la ha olvidado. Entonces tú, perro comunista, ¿qué hay para ti? ¿Me puedes decir? Si esta gente, que sí arriesgaron su vida de verdad, por la mierda de revolución esa, están así, a ti mañana, cuando no te necesiten, ¿qué te va a tocar? No, no, pero tú sigue. ¿Quién soy yo para decirte que no creas? Tú sigue. A mí me gustaría verte así porque lo vas a vivir así. Si te vas todo por otro país, te van a repudiar. Si te quedas en Cuba, cuando no te necesiten, vas a vivir peor que esa señora. ¿Por qué los jóvenes hoy en día me siguen a mí? ¿Siguen a Milanes? ¿Siguen al otro? ¿Siguen a Roberto? ¿A Darwin? Tú ves por qué los jóvenes hoy en día quieren capitalismo, quieren libertad, quieren emprendimiento y no creen en esa mierda. ¡Gracias!